¡Gracias! 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 Usted que fue colombiano que nació a la rueda de bandos y guadinas que sintió mi marado de su corazón una escena de canciones argentinas usted, que te cuya punta entre sus dos manos la bandera colombiana esa ventura en la ciudad como el futuro triunfa en una nación extraña no vaya a olvidar por el bosque estemos en la tierra linda que te sume en el cielo digan lo que diga Colombia es amor allí otra tierra como está como está en Colombia allí otra tierra como está como está en Colombia allí otra tierra como está que viva Colombia